Y en Arauca, algunos padres de familia estarían utilizando sus hijos para hurtar en algunos establecimientos comerciales. Propietarios solicitan a las autoridades hacerle más seguimiento a las personas que han quedado registradas en cámaras. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado cómo los padres de familia, al parecer de nacionalidad venezolana, utilizan a los niños para hurtar cualquier objeto de los establecimientos comerciales. Es así como se ve cuando la menor hurta los recipientes que son utilizados para la basura en una droguería. Desafortunadamente nosotros en la farmacia policlínica como comerciante, como araucano, la verdad que cada día me deja más sorprendido. El día sábado en la tarde llega una ciudadana, al parecer es venezolana, que recoge cartones y mira las cámaras, se para detrás de las cámaras y después manda a una niña menor de edad a agarrar los canecos de la basura de la farmacia policlínica. Es muy triste porque ya ellos están empezando a manejar niños para poder robar, porque ¿quién va a estar pendiente de un niño que está recogiendo por ejemplo un cartón? Es muy triste. La verdad le hago un llamado al capitán de la policía que ya no más, estamos cansados como comerciantes, como personas naturales que somos de aquí a Arauca, que ya esa problemática se está saliendo de las manos. Cada rato robos, pero ahora están utilizando niños para hacer esto. Al parecer los padres de familia observan el establecimiento comercial y en un descuido envían a sus hijos para que hurten los elementos. En pleno día, en horas de la tarde, 7, 6 y 50 más o menos, pasa mucha gente, pero al ver la gente que es un niño que está revisando la basura no le presta atención y la mamá la está esperando a 10 metros después de la cámara, donde en una bolsa negra echan lo que son todos los canecos. Fueron cuatro canecos de que nosotros manejamos, que la unidad administrativa nos exige los colores de la caneca. Estamos en remodelación y estaban afuera, pero afuera en pleno centro de Arauca, que es lo más triste y pues quedó aterrado ya. El propietario de la droguería, donde le hurtaron los recipientes de la basura, le hizo un llamado a las autoridades colombianas sobre esta nueva modalidad. Yo creo que por el hecho de ser venezolano debe haber una ley de que castigue también a los padres, así sean venezolanos, que estén utilizando niños para robar. Es el futuro de Colombia, es el futuro de un país y es muy triste lo que está pasando. Un niño aproximadamente de una niña de nueve años, es muy triste, nadie o de ocho años, nadie va a creer que esa niña está robando. Entonces le hago un llamado a Bienestar Familiar, que esté muy pendiente de esto y que pues donde miren a esa señora con los videos que tengo de pruebas, pues le hagan un llamado o pues verifiquen si el niño es colombiano o es venezolano. En el video se observa a una niña de aproximadamente unos nueve años, la que comete el hurto enviada por su madre que se encuentra cerca del lugar.